Nosotros desde hace mucho tenemos una consigna que dice adelante, atrás, a los lados, aquí no haya carreros. ¡Tómala! Así le respondió a quienes ya les hacen cuch cuch, porque el Zócalo va a estar lleno. Mañana, primero de marzo, ha convocado la doctora Claudia Sheinbaum, quien presentó el día de hoy el equipo que la va a acompañar rumbo a Palacio Nacional. Hay que decirlo con todas sus letras, un equipo que demuestra unidad, experiencia, pero además es el Dream Team Equipazo el que lleva la doctora Sheinbaum. El día de mañana, como ustedes saben, inicia la campaña por la presidencia de la República. Vamos a iniciar, como saben también, en el Zócalo de la Ciudad de México a las 4 de la tarde. Hay mucha emoción, entusiasmo, vienen muchas personas de los estados, de la Ciudad de México. Y el día de hoy quiero presentarles el equipazo ganador del 2 de junio del 2024. Como ven, hay una enorme unidad en nuestro movimiento. Están aquí quienes participaron en la encuesta para la coordinación nacional de nuestro movimiento y mujeres de primera también, que son parte de este equipo de la coordinación de campaña. Se los presento y después contestamos sus preguntas. Mario Delgado, coordinador general de la campaña. Citlaly Hernández, es coordinadora de enlace con mujeres, muy importante. Adán Augusto López, coordinador político. Tatiana Cloutier, coordinadora de voceros. Marcelo Ebrard, coordinador de vínculo con organizaciones civiles y mexicanos en el exterior. Estela Damián, coordinadora de defensa del voto. Gerardo Fernández Noroña, coordinador del vínculo con organizaciones sociales. Renata Turrén, coordinadora del vínculo con diálogos por la transformación. Ricardo Monreal, coordinador de enlace territorial. Olivia Salomón y Ana María Lomelí, enlace con el sector empresarial. Manuel Velasco, coordinador de alianzas. Y Regina Orozco, coordinadora de vínculo con organizaciones culturales y artistas. Ella no pudo llegar el día de hoy. Y César Yañez, coordinador de agenda y giras. Este es el equipo que me va a acompañar estos tres meses en la coordinación de la campaña. Tenemos reuniones permanentes, estamos todos integrados. Y repito, es el equipazo que nos va a llevar al triunfo este 2 de junio. Paulina Silva es enlace con los medios de comunicación, que ustedes ya la conocen. Iniciamos la de preguntas y respuestas. ¿De qué manera la van a estar acompañando en territorio los integrantes de su equipo? Algunos van a tener mayor presencia en la gira, doctora. Otros van a hacer más trabajo de oficina. ¿Cómo va a ser? Pues todos tienen sus tareas. Me van a acompañar en algunas ocasiones a las giras. Y van a estar también, pues, haciendo sus enlaces con los distintos sectores de la sociedad, con nuestros candidatos en el enlace territorial. Tenemos cada uno de nosotros una tarea. Gracias. También preguntarle, ¿cómo va a ser la dinámica de esta campaña de estos 88 días antes de la elección del 2 de junio? Bueno, son varios, podría mencionar varios temas. El primero, cada semana vamos a dar a conocer una de las propuestas. El día de mañana presento 100 puntos de nuestro programa de nación. Algunos son puntos de nuestros principios, cómo vamos a gobernar, y otros ya son proyectos específicos. Entonces, cada semana vamos a dar a conocer temas centrales. Por ejemplo, la primera semana vamos a hablar del tema de seguridad. Entonces, sea en la Ciudad de México o en alguno de los estados donde estemos, vamos a presentar los temas centrales. Además, vamos a hacer de dos a tres eventos diarios, eventos masivos, dependiendo del lugar, reuniones con sectores, también sector empresarial, con campesinos, con organizaciones sociales, con organizaciones civiles. Y diario vamos a tener un encuentro con los medios de comunicación, como lo hemos tenido hasta ahora. sea medios de comunicación nacionales, y si estamos en un estado, pues también se incorporarán los medios locales. Gracias. Y por último, en redes sociales ha señalado que para su arranque de campaña en el Zócalo se está trabajando un acarreo, digamosle así. ¿Su meeting de arranque de campaña va a ser orgánico, doctora? ¿Va a ser por convicción? Sí, a ver, aquí el organizador es Mario, que platique. A ver, Mario. Muchas gracias, buenas tardes. A ver, nuestro movimiento es nacional, es lo que no entienden los otros partidos políticos. Este es un movimiento con presencia en todo el país. Y les adelanto, hay un gran entusiasmo por estar presentes mañana en el Zócalo, porque es un evento histórico, el arranque de la campaña de la futura presidenta de este país. Claro que se están organizando, porque toda la semana nos han estado llamando al Comité Ejecutivo, se está organizando la gente para venir, y es más, se van a quedar el fin de semana para aprovechar la ciudad. Entonces, sí, cuando hacemos este tipo de convocatorias, pues no esperamos nada más que llegue la gente de la ciudad o de la zona conurbada. Viene gente, ya nos avisó, viene gente de Yucatán hasta Tijuana, Nuevo Laredo, Oaxaca, Guerrero, Zacatecas, Tamaulipas, Sonora. Bueno, de Baja California Sur se están organizando para venir. Entonces, sí vamos a ver un evento de dimensión nacional, no es acarreo. ¿De dónde llega la gente de Guerrero, de Oaxaca, de Hidalgo? ¿Cómo quieren que llegue? Pues ni modo que lleguen caminando, se están organizando y van a llegar en autobús. Entonces, no es un tema de acarreo, somos un movimiento nacional, y mañana será una extraordinaria convocatoria. ¿Hay una cifra estimada de asistentes? No, nosotros no ponemos esos números, vamos a ver mañana, mañana sacamos la cuenta, pero se va a tener un evento muy importante, muy significativo, que va a marcar el tono de nuestra campaña, que es el pueblo de México, quien está con nuestra candidata. Muchas gracias, buen día a todas y todos. Nosotros tenemos una consigna. La gente viene, nuestros militantes, simpatizantes, por su propia voluntad, y evidentemente se transportan. Nosotros desde hace mucho tenemos una consigna que dice, adelante, atrás, a los lados, aquí no hay acarreados. Buenas tardes, doctora. Pues la pregunta es, ante esta advertencia que ha hecho el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la manipulación, la desinformación y las campañas negras en la Ciudad de México, donde incluso él menciona que la ciudad se está empanizando, ¿cuál es su opinión y cómo es que se pretende blindar al movimiento de la Cuarta Transformación ante esta embestida mediática que pretende mermar el ánimo y la confianza del pueblo en la Ciudad de México? Hace unos días salió una encuesta en El País, ayer salió una encuesta, creo que en La Crónica, de cómo estamos en la Ciudad de México, cómo está Clara en la Ciudad de México, y está cerca de 10, 12 puntos arriba. Yo pienso que la ciudad es progresista, que la ciudad es libertaria. Aquí está Marcelo, que también fue jefe de gobierno, y coincidimos plenamente en que la ciudad es donde se han generado las grandes libertades de nuestro país. Entonces, vamos a ganar en la Ciudad de México, tengo la certeza. Muchas gracias. Desde el aire, en 360 grados, con transmisiones en vivo desde el lugar de los hechos, con la mayor tecnología, pero sobre todo, con objetividad e imparcialidad. Noticiero en redes. Honestamente, te informamos.